Y a quien hace palma le gusta la V V, 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 V Y a quien hace palma conmigo La mera con cariño Y otra vez Y ahora pues tienes Pero no te quiero Peace Salí pa' la calle se pone atrevida Y todo la miran Salí pa' la calle se pone bien風 Y mueve su cu Ya lo mueve bien風 Ella no baila bien